Este martes funcionarios del Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados, así como colaboradores de la empresa privada contratada, llevaron a cabo los trabajos en la calle que está ubicada al costado norte de lo que era la antigua escuela La Asunción en San Isidro del General. Se trató de la construcción de un pozo registro de 2,20 metros de profundidad y 1,20 metros de diámetro con figura circular. Esto se planificó para efecto de brindar un acceso al sistema de alcantarillado sanitario por medio de un pozo de registro. El trayecto que hay en esta vía es principal porque lleva las aguas residuales de un sector importante de la población y tiene un tramo muy extenso. Entonces, para poder accesar a él se requiere un pozo de registro a mitad del tramo existente. De esa manera, entonces, se debe construir un acceso, un tipo de alcantarillado, pero vertical, por el cual bajan los trabajadores para dar la limpieza al sistema. Entonces, eso es lo que se está construyendo hoy. En esta ruta no existía este tipo de pozos que son necesarios para darle mantenimiento al alcantarillado sanitario. A raíz de la serie de mejoras que se han dado al sistema de alcantarillado, se vio la necesidad de hacer este pozo de registro, ya que comúnmente se presentan obstrucciones que no es fácil accesar hasta esta distancia. Entonces, como parte de las mejoras, se vio la necesidad de construir este pozo. ¿Aquí en este tramo no había nada? No, aquí no hay nada. Lo que sí hay es alcantarillado sanitario, pero no tiene la distancia correcta para poderle dar mantenimiento. Este trabajo es parte del proyecto de cambio de tapas de registro que AIA está llevando a cabo en la ciudad generaleña. Este trabajo igual está en la contratación del levantamiento de tapas, el cual se incluye en el mismo monto. En este caso, el pozo de registro puede andar en un valor de un millón y medio de colones. ¿Solamente acá se va a hacer hasta ahora o hay otros puntos también? Ya se hizo en el INVOL Clavels. A inicios de este mes se construyó uno y ese ya está completamente terminado y en funcionamiento. La idea es comenzarlo hoy y concluirlo hoy. Únicamente el asfaltado se iba a quedar para el jueves o a lo sumo a inicios de la otra semana. Pero la calle queda completamente habilitada con una base estabilizada que permita a los vehículos transitar libremente. La intención del proyecto es levantar al menos 70 tapas de registro para poder realizar el mantenimiento respectivo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.